En el foro de Ventaneando se encuentra con nosotros Alex Ibarra. Él está participando en una nueva producción que se llama Educando a Nina. Bienvenido, Alex. Muchas gracias por recibirme. Pues Educando a Nina, una novela familiar, una novela súper blanca de comedia. Estaremos a las 8.30 a partir del 12 de marzo. ¿Y qué haces ahí? Bueno, fíjate que soy el asistente del, digamos que del antagonista de la historia y el mejor amigo del protagonista. Este protagonista que de alguna manera ha estado en un coma y de repente regresa después de dos años, que es Antonio Gaona. Y entonces yo estoy ahí en medio de los dos, pero me tratan muy mal, me tratan, me mangonean. ¡Pobrecito! Este, no sabes lo mal que me hacen sentir. Y luego tiene otro lado que es un súper conquistador y todo, pero nadie le hace caso. ¡Ay, no te pelas! Ya sabes, es de estos personajes que es patetiquísimo, nadie lo pela. Pero divertido. Pero eso hace que la gente lo termine queriendo, ¿no? Que esto no le ha de haber costado trabajo a Ibarra, porque nunca le pasó que no le hicieran caso, siempre trajo lo mejor de lo mejor. A las mejores mujeres desean de mis años, las más guapas del espectáculo. Que no se vaya a enojar la señora ahora. Pero yo no fui, yo no fui. Ah, sí, no, no. No, no, no. ¿Fueron ellas? Es que lo que yo digo, ¿por qué nunca dicen las de qué muchachote traían estas chavas? ¿Por qué no? Siempre soy yo, ¿verdad, amigo? Claro, sí. Y lo continuas ahora en la novela. Y ahora aquí en la novela, pero sí, aquí sí no... No lo pela. Tiene suerte. No hay manera. Nadie te pela. Nadie me pela. Incluso no se acuerdan de quién soy. Ya sabes, llevo un saludo. No me reconocen. Saludo a alguien y no me reconocen. Eres como si fueras un fantasma. Es como si fuera un fantasma. ¿Verdad? Es una gran comedia. Es una gran comedia. Está muy bien escrita. Está muy bien dirigida. Creo que es una telenovela que puede dar para muchísimo más. Y tiene un elenco padre. Padrísimo, ¿no? Cintia Rodríguez, se la podemos ver. Y va a haber mucha música por lo que pasa, mi Cintia. ¿No te tocan escenas? Alejandro Sirven también está. ¿No te tocan escenas con mi Cintia nada? No, no, a mí no, no tuvo la suerte. También Cintia. También servida que está. Oye, veo que cantan mucho o se me figura. ¿Va a haber mucha música? Sí, hay música. Es una novela musical, digamos. ¿Vas a cantar mi barra o no? No, no, yo no canto ahí, no, para nada. No lo pelan. No, nada, es nada. Es más, me tratan, de veras, ya verás, ya verás. ¿Cómo maltrato entonces? Pero si es una comedia bien padre, se van a divertir muchísimo con esta historia, de verdad que sí. Y la estás pasando muy bien. Ah, no, eso es primordial. Si no la pasa uno bien en este tipo de proyectos, no existen. Y se la pasa uno mejor que cuando haces un melodrama. Ay, sí, claro. Porque la gente, la producción, los técnicos, los camaroros, todo el mundo está divertido. Claro, claro. Esperando a ver qué sale de una escena, ¿no? Está bien padre. Está increíble. Ya lo verán. Oye, mi barra, ¿y sigues con tu show? Fíjate que estoy haciendo un nuevo show que se llama La historia de un super galán. Ah, está bueno. Sí, sí, pero ahora lo estoy haciendo, estuve estudiando con un chavo, el clown. Ok. Entonces ahora salgo pintado, tengo números mudos. Y una hora y veinte, yo solito también, para no pagar nómina. Claro. Y poder hacerlo. Haces bien. Y lo estrené en Monterrey en noviembre. Y bueno, pues la idea es seguir trabajando con eso para poder hacer algunas giras y cuando se pueda, ya haya chance de hacer una temporadita aquí por la ciudad. ¿Cómo se llamaba el pasado? Sin Feromonas. Sí. Sin Feromonas no hay monte de Venus. Ah, sin Feromonas no hay monte de Venus. Muy bueno, ese yo lo vi. Sí, ese tú lo viste. Es que esto. Pero este es menos stand-up comedy, es más como más teatral. Y también me la paso maravillosa. Ah. Es decir, que te gusta la comedia. Me fascina. Siempre he dicho que siempre he sido un comediante frustrado. Y cada vez se me da más la oportunidad de hacerlo. Siempre lo había podido hacer un poco en el teatro. Pero ahora como que tengo chance, me empiezan a llamar para proyectos así. Ay, qué bueno, ¿no? Sí, mejor. Feliz de la vida. Es lo que realmente quieres. Es lo que más disfruto. Lo que más disfruto es hacer comedia. Me gusta... Además, eres muy buen comediante. Sí, reír a la gente y ha sido la parte que yo disfruto. Oye, ¿te oyes mucho mejor de la voz? Estoy mucho mejor. Fíjate que les contaba que me ponen Botox para... ¿En las cuerdas? En las cuerdas vocales. Ajá. Y bueno, te digo, esto es neurológico. Una señal que manda el cerebro a las cuerdas para que tenga espasmos. Entonces, cuando no tengo el Botox, empiezo a hablar. Te dan procesos espasmicos. Espasmicos, exacto. Lo bueno es que al hacerlo público, digamos, ¿sabes la cantidad de gente que me ha escrito de ahí? Yo no sabía que tenía este problema. Gracias a ti hoy sé que lo tengo. Van, les digo que más o menos que si el Botox no sé qué, lo hacen y luego me escriben, oye, de verdad me cambió la vida. Puedo hablar, puedo fluir, porque luego se empieza a volver algo difícil no nada más en el trabajo, y más eres actor, ¿no? Sí, claro. Pero incluso en socializar, cuando sales a un lugar o a un restaurante o a un bar o lo que sea, no quieres hablar. Porque te da como... Sí. ¿Y en eso? No, y luego te empiezan a... A mí me preguntaban mucho, oye, pero estás nervioso, cálmate. Y tú no. No son mis nervios. Porque te pasa en un estreno, en una... En todos lados. Oye. O en un camastro. ¿Y qué tan seguido te inyectas? Me inyecto cada que tengo un proyecto. Si no tengo un proyecto, no me molesta tener los espasmos, en mi casa ya me conocen, mi familia me conoce. Tampoco es que te hablen mucho. Tampoco es que me hablen mucho. Y yo a ellos. Y yo a ellos, ¿no? Pues me acostumbro. Claro. Pero cuando tengo un proyecto, un mes antes, mes y medio antes, me pongo la inyección y ya llego. ¿Y te sirve para cantar también? Para todo. Te sirve para todo. Maravilloso. Supongo que ya fuiste a un foniatra. Sí, sí, pero... Pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver. Es neurológico. Incluso es bien difícil el diagnóstico, porque todo el mundo te dice, es que no tienes nada. O sea, tus cuerdas están perfectas. Y después ya se dan cuenta que es algo neurológico. Pero las cuerdas están perfectas. Entonces, ve al psicólogo... Pero no es degenerativo. O sea, tú te puedes seguir inyectando y está perfecto. Pues sí, bueno, en teoría sí. Ahora, como me tengo que poner botox en las cuerdas vocales, pues no me voy a poder poner aquí en la carita. También. Porque puedes generar resistencia. ¿En serio? Sí. No, pues... Ay, no lo necesitas. Ay, qué bueno que sabemos, Daniel. No, pues... Estoy mejor en las cuerdas. Yo prefiero quedarme apónico antes. Para mí es para después. Que se me caiga en la cara jamás. Ah, mira. Sí, no. Así es. Alejandro, qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, gracias. Y mejor que estés haciendo esa novela. Estoy bien, bien contento. Qué padre. Muchas felicidades. Mucho gusto a Rita. Gracias, muchas gracias. A Nina y yo a Rita. A Nina. A Nina. También hay un empatía. Sí, ¿verdad? Podría llegar. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.